¿Qué rayos me pasa a mí? ¿Qué quiero? ¿Qué rayos me pasa a mí? 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 O sea, la única manera, tenemos muchas maneras, hay belleza en todos lados, pero la poesía es una de las formas en que nosotros encontramos ese, nos vinculamos con nuestra humanidad, nos vinculamos con nuestro ser más profundo. Y ya en lo que inunda, lo que triste, desde el tercer poema, él se pregunta, o sea, ¿qué es lo que duele? ¿Qué es lo que nos duele cuando algo nos duele? Y aquí él trata de definir el dolor un poco, aunque nunca lo entiende. Sea quizás el no saber el tema del náufragio. Sea quizás el no saber la grieta, el alambre púa. Sea quizás el no saber lo que inunda, lo que triza. Continúa la casa del porqué. Exactamente. Uno cuando trata de definir el dolor, trata de definir por qué nos duele. Y eso quizás no va a tener explicación. O cada uno tiene su explicación. Quizás no hay que darle explicación a ese dolor. Sino hay que darle tiempo. Como dice el tema que sigue, que dice, que dice, dice el tiempo al tiempo, dice, ¿no? Como es el título del libro. Y acá sigue hablando acerca de, ya le pone palabras, le pone el significado del dolor, ¿sí? Y dice, el dolor es roja brasa, que mis garugas detonan. El dolor es seco musgo, que mis paredes aburran. El dolor es mesas hojas, que mis aposentos internos. Ya este, este poema, ¿sí? Cuando ya empezamos a sentir que el tiempo pasa, pero no pasa tanto como para que todo se vaya, ¿no? Es un dolor que cala todavía, cala a otro mundo. Quisiera no haber nacido. ¿Por qué te voy a conocer, si eres un caso perdido? Este libro es la cicatriz. Esta cicatriz es un baúl de aparente siniestro. Este baúl es una flor negra en la ciudad congelada. Esta flor negra es una flor blanca en la corona fúnebre. Esta flor blanca es la nudez del derrumbe. Esta mudez es el corazón del coral. Este corazón es un zapato izquierdo desabrochado. Este zapato izquierdo es una lágrima sincerada. Esta lágrima es un abrazo sin mano. Este abrazo es la cicatriz. Esta cicatriz es el eco de la llaga. El eco de la llaga no es la llaga. Este eco es la conquista de la sierra. Este eco es la llaga. Este cobrante es la llaga. Este equidad es el eco de la llaga. Si te maldigo quedo a ti, mejor tú sigues feliz de a mí, que me lleve el diablo. Gracias por ver el video.